Son alrededor de las 10.41, sin embargo debido a la profundidad en la cual nos encontramos observamos que las raíces de los árboles han traspasado de alguna manera el túnel y desde luego, tampoco tenemos señal celular en caso que quisiéramos pedir auxilio pues podríamos estar aquí encerrados, para siempre Bien amigos míos de YouTube, ¿cómo estamos? Eso, con esa buena vibra vamos a iniciar esta mañana gente y es que hoy vamos a hacer un recorrido especial junto a Juan Pablo Riz acá está mi amigo, acá está mi amigo de TC Televisión vamos a hacer un reportaje acerca de los túneles de Quito mi gente, así que nada, bienvenidos Bueno mis amigos, aquí vamos a ingresar con la unidad de la Policía Nacional que nos está acompañando a infiltrarnos en este bosque, este es conocido como el mirador de la Mena 2 pero este sector se lo conoce como Sector Tarki, ¿no? Bueno, vamos gente vamos a ingresar a las cuevas se dice que también bajo estas cuevas existirían, digamos, muebles, cocina, nevera eso es lo que nos rumoran las personas que viven en este lugar y vamos a ver si encontramos algo de eso Bueno amigos, esta es la primera cueva que encontramos acá esa cueva al fondo la otra vez tenía murciélagos vamos a ver cómo estaba por allá nos falta explorar más por acá hay otras cuevas también, así que vamos a ver bueno amigos, la verdad es que esta cueva ya la había conectado anteriormente, ¿no? estamos haciendo una segunda parte para ver si encontramos también eh, demás cuevas que dicen que se supone que en una de ellas está bien amoblada, con muebles, cocina, pero hasta el momento no encontramos nada de ellas es una pequeña, como, eh, excavación nada más no sabemos que continúe luego eso porque está muy corto y como pueden ver aquí, hay, eh, resto de basura, ropa, cobijas pues posiblemente, eh, personas vengan a dormir a pasar la noche acá eso es lo intrigante porque, miren las escaladas que están son grandes, eh por este lado de aquí hay plásticos pero esta cueva es muy corta, no, esta no llega, no llega hasta muy adentro acá vemos, cantidad de fósforos y algo que ya han quemado posiblemente no van a consumir en estas cuevas también, amigos y bueno esta cueva, la verdad, hasta donde nos lleve, no sé pero, miren, hay dos divisiones esta de este lado y hay otra por ese lado de allá por este lado no nos metimos la vez que vivimos sino, estamos rectos para allá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira que hasta aquí llegó la excavación, ¿no? Y ahí como que se bajó más. No sé si esto se dorme un poco, pero aquí vemos como pico nomás que ha encabado esto a mano. Y ahí, más allá de que yo voy a, voy a arrapar un poquito de, así como ha bajado, te enseñan ya, porque, oh ya. Mira, yo llegué hasta el final, ahí se acaba el túnel. Llegamos al final. Amigos míos, miren, ya no hay nada más. Por eso es que el túnel llega así a reducirse hasta el lugar, porque ya hasta ahí llegaron con excavación. Así que nos toca regresar e ir por el túnel donde vimos los murciélagos la otra vez y no quisimos avanzar más. Así que vamos a retornar, gente. Bueno, esta parte de acá, mis amigos, yo la verdad que no había entrado. Es por eso que esta es como una segunda parte. Miren que crecidas estas raíces. Las raíces que nacen, ¿no? Desde el bosque mismo. Y ya casi topan acá, en el suelo de estos túneles. La verdad no sé qué tan largos sean estos túneles ni a dónde vayan a salir. Pero bueno, la gente rumora que esto lo construyeron antes de que se pare la MENA 2. Antes de que creen en la MENA 2. Son alrededor de las 10.41. Sin embargo, debido a la profundidad en la cual nos encontramos, observamos que las raíces de los árboles han traspasado de alguna manera el túnel. Y, desde luego, tampoco tenemos señal celular en caso que quisiéramos pedir auxilio, pues... podríamos estar aquí encerrados. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Their neighbors. hora que viene gente marihuana era se mete fuma ya que más podría decir señor si hay gente dañada que viene para acá bien este con pablo que tal experiencia de vivir esto bajo tierra cuéntame bueno estamos haciendo un reportaje especial por las fiestas de quito para tc televisión y encontramos el material que tú tienes súper interesante de cómo es este misterio está este quito que nosotros no conocemos bajo tierra te contactamos estamos aquí la experiencia que vivimos en el primer sitio bastante tranquilo estuvimos con custodia policial y todos sin embargo en este lugar peligroso nos asustamos evidentemente o al menos yo me asuste mucho porque estábamos grabando y en ese momento de pronto vimos unas luces pero antes de eso vimos un humo que ya el humo nos puso en alerta pero al ver gente saliendo nosotros no sabemos quién puede ser exactamente o sea vivimos un susto bien feo déjame decirte que nos asustamos miren salimos englodados pero la experiencia que se vive te digo juan pablo es súper chévere no es por eso que yo hago este tipo de vídeos porque viéndolo de la perspectiva mía que es un blog de exploración urbana no mira la adrenalina que se vive estando dentro no y lo que igual ha sucedido en lugares abandonados y pues espero que pues esta experiencia te haya gustado un poco con adrenalina y todo no seguro y destacar también el trabajo que hace el jota porque hay muchos youtubers a nivel global y comenzaba off the record con él y le decía que importante tener también este tipo de cuenta historias urbanos por ponerle en ese estilo y mira el micrófono que salimos también salimos corriendo porque encontramos personas seguramente ya lo van a ver ustedes luego encontramos personas nosotros no sabíamos quiénes eran pudieron haber estado con machetes pudieron haber estado con cuchillos con pistola porque la propia gente de la zona dice que aquí entran de todo gente mala y de pronto primero vimos sentimos el olor a humo luego ya vimos el humo dentro de la cueva y de pronto vimos luces y salimos y salimos por nuestra integridad correcto entonces amigos míos espero que este material haya sido de su agrado de verdad agradezco a juan pablo por el reportaje también y nada amigos estaremos próximamente con un nuevo vídeo pásenla muy bien nos vemos. Síganle al J, síganle, síganle, suscríbanse chicos suscríbanse y síganle al J apoyen a esos youtubers ecuatorianos dale like, suscribe, comenta y ya saben todo lo que es así internet, suerte J, eso mi gente, nos vemos bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado si quieren ver el reportaje de TC no se pierdan hoy en el noticiero de las 19 horas recuerden dejar su like y suscribirse activando la campanita hasta pronto mis amigos